Elicitación de requisitos La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, las cuales pueden ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación, las sesiones grupales, la recolección documental, entre otras. En ese sentido, los analistas utilizan una variedad de métodos para recopilar datos sobre una situación existente. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Es por ello que, por lo general, se utilizan dos o tres simultáneamente para complementar el trabajo y asegurar una investigación completa. ¡Bienvenido!